Música Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denuncia que ha recibido constante asedio desde el sábado 9 de enero donde la policía y paramilitares rodean su casa de habitación y negocio Bueno, ya tengo ya más o menos unos dos meses de tener un asedio muy sistemático y profundo aquí en mi negocio y en mi casa de habitación Se viene la policía, se planta en el portón de mi casa y en mi negocio No sé qué le pasa a la policía porque primero no he cometido delitos Yo he llegado a la conclusión que este régimen te molesta, hagas o no hagas Misma que manifiesta que el asedio constante ha afectado los negocios que actualmente tiene al igual la tranquilidad de su madre y de su clientela A nadie le gusta que lo paren en cualquier momento que va en su vehículo y lo traigan custodiado dos patrullas como delincuente a uno ¿Por qué? Si no dice nada Tengo derecho a circular y a andar con quien me da la gana en vehículo mientras no seamos criminales Ahora, vienen aquí desde las 5 de la mañana y se van a las 4 de la tarde asediándome la gente, a cuanta persona viene aquí, las bajan del vehículo les sacan las cosas que tienen, investigan y esto es el colmo Dora Paz se encuentra indignada por la situación que se vive actualmente en el país A su vez hace un llamado a los nicaragüenses a hacer valer cada uno de sus derechos y de esta manera lograr vivir fuera de dictadura De puros paramilitares y policías ¿Por qué? Y no le estaba haciendo daño al país No le estaba provocando Entonces yo le digo, ciudadanos, echen bien Sean francos con ustedes mismos Vean el error que hemos cometido al haber permitido, haber dado el voto equivocado todos estos años Entonces, ahorita la campaña de nosotros, y lo digo la campaña de todos ciudadanos Es que todo el mundo tenga su cédula para ir a votar Y no suplique el derecho a votar Informó Flor Delis Ordoñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!